Y vamos nosotros, Nico, Guille, a compartir parte de lo que hizo Nico ayer en el estadio, porque todo noticias pudo estar adentro del estadio en la previa, y había mucho, mucho argentino, mucho latino también, que fue a ver a Messi, así que esto es lo que pasaba. ¿Eso es argentino? No, soy colombiano. ¿Colombiano? No te había escuchado bien, te vi con la camiseta argentina. Sí, la tengo puesta. ¿Por qué la camiseta argentina y no la del Inter Miami? Ah, porque no la tengo todavía. Y mi hermana Melisa la presenta ahora. Ahora, ya me tengo esa para apoyar a Messi, la bienvenida de Messi. ¿Qué hija ha nacido acá en los Estados Unidos? Sí, hija ha nacido en Boston, sí. ¿Cómo? ¿Vos sos yanqui o sos argentino? Dobbio. ¿Cómo lo estás viviendo? Tremendo, tremendo, una alegría enorme tenerlo acá, un tipo que nos representa tan bien, la verdad que es buenísimo. Es un gran ejemplo para todos, así que bien, bien por él, que se lo ve tranquilo, ¿no? Le deseamos lo mejor en esta etapa. ¿Qué va a causar Messi a la MLS, a la Major League Soccer? ¿Qué le va a generar? Va a poner a la liga en las primeras tres ligas del mundo.